Amigos de PAMEL Podcast o PAMEL Show como ahora es conocido en YouTube Estamos ahora en un top 5 de que ver pues en una plataforma que jamás creímos que íbamos a tocar Que ver en esta cuarentena para Claro Video, la tercera más popular a nivel nacional y Latinoamérica Por lo menos de lo que llega a Disney Plus Este es el top 5, que ver en Claro Video, aquí les va Amigos empezamos con el número 5, damas y caballeros Avatar, no es The Last Airbender o lo que sea que haya hecho en Night Shyamalan No, la serie original de Nickelodeon, si donde el chico o niño, no se como llamarlo Aang, el maestro del viento tiene que dominar los cuatro elementos Es una serie que podríamos llamarle un anime muy gringo O una caricatura gringa al anime, algo así Tiene mucho de background de historias japonesas, historias chinas, mucho oriental Pero está hecha la gringa Es una serie muy buena, a pesar de eso está muy bien llevada Te encariñas muchísimo con muchos de los personajes Creo que ya hay varios spin-offs por ahí Pero bueno, nuestro top 5 para empezar en Claro Video No puedo, creo que estamos en Claro Video Es Avatar Número 4, Firefly Escrita y dirigida y pues hecha por casi casi todo Por Joss Whedon, afamado por Los Vengadores Pero también protagonizada por Nathan Fillion Este increíble actor que pues también es más conocido por sus trabajos de voz Pero esta western espacial de contrabandistas Tipo pues una versión más violenta y espacial de La Casa en la Pradera Pero es una versión muy chida Tiene un gran historia detrás Una guerra civil en el espacio No les voy a contar más porque tienen que verla Lamentablemente es una serie relativamente muy corta Pero por Dios que se van a enamorar Firefly Damas y camalleros, en el número 3 The Walking Dead Así es amigos, esta obra creada por Robert Kirkman Que ha sobrevivido en cantidad de temporadas En cantidad de plataformas Está en claro video La pusimos aquí En el número 3 La historia que todos conocemos Empieza con Rick Grimes Despertando de un coma Justamente en el apocalipsis zombie Y tiene que encontrar Pues a todos los que se dejen A su familia Amigos Y tratar de simple ya Y sencillamente Sobrevivir Es una historia muy fuerte Es una historia que Si a poquito a poquito Hay que decirlo como que va menos Pero siempre te va a tener al filo de la butaca Y siempre te va a dejar pensando Que va a pasar Siempre tiene ese cliffhanger Acabando la temporada Que siempre te queda diciendo Por qué no continúa Quiero ver más Damas y caballeros Esta adaptación de The Walking Dead Para el número 3 De este top Número 2 The Shield Esta serie policiaca De chico malo Chico malo Pero nos lleva A todo un drama policiaco De asuntos internos Policías corruptos Pues también ladrones Drogas Sexo Violencia Drama familiar Pero todo protagonizado Por nuestro primer mole Michael Chiklis Pero es un gran actor Aquí demuestra que Pues lamentablemente Esa fue una mala decisión Los 4 Fantásticos Pero es un gran actor En esta Deja ver Todo su pedigree Todo su carácter Como personaje Como actor Como todo Como un protagonista Es una gran serie Es un drama Que te deja muy prendido Que te deja ver Todo lo infame Que puede ser una Pues una sección De la policía Pero se las recomendamos Mucho Claro Me sorprendió Que la tuviera Pero aquí tenemos The Shield Y antes de llegar A nuestro número 1 Recuerden nuestras Menciones honoríficas Es Héroes Con una participación Rápida de Stan Lee Y también Star Wars Rebels Y en el número 1 Del top 5 Recomendaciones Para ver en claro video No puedo creer Que esté en claro video Dead Note Damas y caballeros Si La historia De Light Yagami Como demonios Recibió un cuaderno Que le ayuda A matar gente Y su idea De que ahora es Dios Así es amigos Esta historia Escrita por Matsuhito Ova Creo La verdad No tengo seguro Tú dime hombre Que estás escribiendo ahí Nada Que estás escribiendo ahí Déjase el cuaderno ahí Ok Déjase el cuaderno Gracias que amable Así es Esta obra escrita por Sugimi Ova Que revolucionó el mundo Del anime Una historia de verdadero Detective Muy muy al anime Una historia del gato Y el ratón Una cacería Intensa Todo el tiempo Un juego mental Ojo porque Debes de tener Mucha atención Porque se te pueden ir Dos tres Detallitos Pero bueno Nuestra recomendación Número uno Para claro video Death Note Así es amigos Ese fue el No puedo creer Que lo acabamos de hacer Top 5 De recomendaciones Para ver En claro video A pesar de que tienen Poquito Sacamos al rey Es la verdad amigos No se les olvide Seguirnos en nuestras Redes sociales Primero Rudiman7653 Twitter e Instagram Redas655 Twitter e Instagram Cada vez como Nuestras redes sociales Oficiales de Pam El Podcast En Facebook Pam El Podcast Y también Twitter e Instagram Pam Guión bajo Podcast Así es amigos No se nos olvide Estamos en las principales Plataformas de podcast De Latinoamérica Y España y Europa Damas y caballeros iBooks Spotify Apple Podcast Google Podcast iHeart Radio iTunes También Tú búscanos ahí Podcast Alec ¿Quién sabe cuántos Estamos en muchas Damas y caballeros Recuerden seguirnos ahí Recuerden también Suscribirse Darle like a la campañita Que en el botón Que aparece en la pantalla Por favor O también Comentar por favor Nosotros leemos todo Y de absolutamente todo No importa si nos recuerdan El 10 de mayo Nos recuerdan El día del padre O lo que sea Pero también nos den Todos amor Su cariño y apoyo Igual los queremos mucho No se les olvide Compartir este video Para que lleguemos A más gente Recuerden Esto fue El show Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!